Bien, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al grado en filosofía. Yo soy José Luis López de Lizaga, soy profesor del departamento de filosofía y coordinador del grado en filosofía en este momento. Como seguramente ya habréis escuchado bastantes discursos, habréis visto bastantes vídeos, pues yo voy a ser breve y voy a daros simplemente algunas informaciones prácticas útiles para vosotros para el comienzo de vuestros estudios. Bien, empezaré diciendo algo sobre el plan de estudios y las guías docentes. En la web de la titulación tenéis el plan de estudios en general y tenéis acceso a las guías docentes de cada asignatura. En esas guías aparece mucha información, aunque seguramente la que más os interesará a vosotros será el programa de la asignatura, es decir, el temario, los criterios de evaluación y también otras informaciones como, por ejemplo, el calendario de la asignatura, el enlace a la bibliografía de la asignatura o también algunas actividades especiales que los profesores pueden decidir hacer y que a veces aparecen ahí. Sí quería, de todas maneras, comentaros algo importante. Estas guías son oficiales, pero no siempre están completamente actualizadas porque los profesores hacen cambios de un año para otro o a veces porque cambia el profesor de una asignatura de un año para otro y no da tiempo a que la información nueva se incorpore a tiempo a las guías que están en la web. Con esto quiero decir que también es muy importante que atendáis a la información que cada profesor o profesora de cada asignatura distribuya el primer día de curso o los primeros días de curso, digamos en la primera semana. Esto sobre todo es importante para aquellos alumnos que no puedan asistir a las clases con regularidad. Bien, en la web veréis que hay dos planes de estudio, aparecen ahí dos planes de estudio. El vuestro es el plan número 587, es decir, es el plan nuevo que se inició el curso pasado. El otro plan de estudios que aparece ahí está en extinción y no os afecta a vosotros. Los cambios entre un plan de estudios y otro en realidad son mínimos. Voy a mencionar únicamente el que yo creo que más os importa a vosotros en este momento y es la obligatoriedad de cursar dos créditos de lenguas modernas para obtener la titulación, es decir, el grado en filosofía. Tenéis que alcanzar el nivel B1 en inglés, francés, alemán o italiano y esto es imprescindible para obtener el título. Podéis obtener ese nivel de idiomas o bien por vuestra cuenta, por ejemplo a través de los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas y luego pedís una convalidación o bien también podéis obtenerlo a través de los cursos del Centro Universitario de Lenguas Modernas que tenemos aquí en la Universidad de Zaragoza. Para cualquier duda sobre este asunto que suscita muchas veces muchas preguntas os recomiendo que os dirijáis a la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, un asunto más. También tenemos una web del departamento, además de la web de la titulación. En esta web encontraréis información sobre el profesorado, las publicaciones, las actividades del departamento, por ejemplo conferencias, seminarios, etcétera. También suele estar actualizada esta web y también es importante que conozcáis, que podéis acceder al correo electrónico de cualquier profesor o profesora en el directorio de la página web de la Universidad de Zaragoza. Tengo que deciros también que la relación con los profesores en este grado, en este departamento, pues es bastante fluida. No somos muchos, somos bastante accesibles, así que os animo a que con tranquilidad y confianza cuando tengáis dudas o preguntas sobre cualquier asunto de una asignatura, etcétera, pues os dirijáis a nosotros a través de este correo electrónico que podéis encontrar en la web de la Facultad. Bueno, un asunto más de interés para vosotros, seguramente el más interesante, la cuestión de la asistencia a clase y la cuestión de la evaluación de las asignaturas. ¿Es obligatorio asistir a clase o no en el grado en filosofía? Bien, esto depende del profesor o profesora de la asignatura y del tipo de evaluación. Hay dos tipos de evaluación posible, la evaluación continua y la evaluación final. La evaluación continua consiste en una serie de tareas que el profesor o profesora de cada asignatura determina y que deben cumplirse en determinados plazos. Estas tareas pueden incluir a veces actividades presenciales, por ejemplo, asistencia a seminarios, debates, presentaciones en clase de textos, etcétera. Y esto significa que indirectamente esas tareas hacen obligatoria la asistencia. No porque los profesores puedan exigir la asistencia a las clases, pero sí pueden exigir la realización de una tarea como parte de la evaluación continua, que es una tarea presencial. Por tanto, indirectamente hay que acudir a clase ese día. Bien, eso es la evaluación continua. Luego tenemos la evaluación final, que consiste en una prueba global final, que suele ser un examen escrito, pero no necesariamente, puede ser un trabajo, por ejemplo. Eso depende ya de cada profesor. Es una prueba global que se realiza en la fecha del examen final fijada en el calendario oficial de la facultad, que podéis ver también en la web de la facultad, junto con la información sobre los horarios de clase, las aulas de clase, pues aparecen también las fechas y aulas del examen final de cada asignatura. Bueno, ahora una observación importante. Todos los alumnos tienen derecho a la prueba global final y a optar en esa prueba a la máxima calificación posible en cada asignatura. O sea, todo el mundo puede optar al examen final y optar a un 10 en el examen final. En cambio, no todos los estudiantes matriculados pueden optar a la evaluación continua o tienen derecho a la evaluación continua. Eso depende de si el profesor aplica o no la evaluación continua y depende también de si los estudiantes hacen o no las tareas que va exigiendo cada profesor para su evaluación continua. Es decir, que se puede perder el derecho a la evaluación continua si, por ejemplo, los estudiantes no realizan las pruebas que hay que hacer dentro de plazo, presencialmente o como sea. Bien, bueno, más allá de estas observaciones más o menos burocráticas, mi recomendación personal sería que, si no podéis asistir a clase, os pongáis en contacto con el profesor o la profesora de la asignatura en cuestión, preferentemente en persona y preferentemente a principios de curso. Es decir, el consejo sería que no os descolguéis completamente de las asignaturas porque los profesores podemos sugeriros en muchas ocasiones alguna forma de hacer un seguimiento no presencial de las asignaturas, por ejemplo, a través de tutorías o a través de la plataforma Moodle, etcétera. Bueno, un punto más para comentaros. El programa Mentor. Existe un programa en la Universidad de Zaragoza, que es el programa Mentor, que tiene como objetivo involucrar a estudiantes de los últimos cursos en el acompañamiento académico y también administrativo de los estudiantes de nuevo ingreso. Es decir, existen unos alumnos, que son alumnos mentores de los primeros cursos, que pueden asesoraros en tareas tanto administrativas como académicas. Este es un programa interesante, yo creo, sobre todo para vosotros en primer curso. La profesora del departamento de filosofía que coordina este programa es en este momento la profesora Victoria Pérez Royo. Yo ya he contactado con ella y hemos acordado que se pondrá en contacto con vosotros en los primeros días de curso para explicaros más detalles de este programa que ella coordina. Bien, y un último asunto que quería comentaros tiene que ver con la representación de alumnos. Bueno, los alumnos están representados, digamos, a tres niveles. Tenéis en primer lugar los delegados de curso. Los delegados de curso se eligen cada año, en los primeros meses de curso. Y luego tenéis también un representante en el consejo de departamento y un representante, o hay algunos representantes en la junta de facultad. Yo creo que lo más importante ahora, de momento, para vosotros es sobre todo la cuestión de los delegados de curso. Es importante que en esas elecciones a los delegados de curso, pues efectivamente se presenten candidatos o candidatas para ser delegados de cada curso. Y esto puede pareceros una tontería, pero no. Es importante porque los delegados son un poco la forma de canalizar vuestras quejas, vuestras dudas o vuestras peticiones colectivas a los profesores. Y también son una figura importante para que nosotros tengamos interlocución con vosotros. O sea que creo que es importante que os toméis en serio esta figura de los delegados y cuando se abra este proceso que ya se os informará para la elección de delegados, pues que alguno de vosotros o vosotras se anime a presentarse a ese cargo que tendrán que votar vuestros compañeros. De manera más individualizada o para cuestiones más delicadas, yo creo que, aparte de los delegados, podéis contactar personalmente con cada profesor, por supuesto, o profesora, y eventualmente también con el coordinador de grado, que en este caso soy yo. Podéis encontrar también mi correo electrónico en la web, etcétera. Bueno, y por mi parte nada más. Únicamente felicitaros por haber escogido estos estudios, que espero que sean muy interesantes para vosotros y reiterar mi bienvenida. Muchas gracias.